Vamos a presentar, que grande, vamos a presentar al excelentísimo jurado de este Bailando 2014. Señores, hoy con algunas novedades muy pero muy importantes. Hoy tenemos regresos muy esperados, que grande. Hoy lujo tenemos en el jurado. Bueno, señores, vamos a presentar a este señor que vuelve la primera dama de Idea del Sur, ya no es más ahora. O sigue siendo la primera dama de Idea del Sur. Fue jurado, participante de esta pista, la rompió exitosísimo. Uno de los más grosos del teatro argentino, creador, director de Estravaganza. Éxito indiscutido, ahora Estravaganza. También Estravaganza Tango con Nico Vázquez, Estravaganza Water, Estravaganza Arena, Estravaganza Montaña. De todo, impresionante. Señores, fuerte el aplauso para presentar a, vuelve a Ideas del Sur. Fuerte el aplauso para presentar al señor Flavio Mendoza. ¡Hola, Flavio! ¡Vamos, Flavio! ¡Bienvenido! Me encantó, me encanta, me encanta verte. Hacía un montón que no te veía y dije, bueno, es la oportunidad de volver. Está buenísimo. ¿Sigue siendo la primera dama? ¿Es la que pregunto o no? ¿Pero soy la una? ¿En pareja yo, con un hijo? No, bueno. Le mataste la vuelta. No, 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 no. Ya sabés que eso es... ¿Pero a Lorenzo lo puedo traer para que me lo cuide? Lorenzo lo tengo en el camarín. ¿Está en el camarín, Lorenzo? Está en el camarín, en el cochetito. Todavía no se me fue el tema del permiso que tengo como por que tuve el bebé. Ya me hiciste trabajar de vuelta, se te va todo el mundo acá. Entonces me traés a mí, me arrancás para que te cubra el lugar. No, dejáte de joder. Pero bueno, nuestro hijo está... ¡Qué dorado que estás! Estoy doradito. Está dorado. Y estoy tomando solcito. Buenísimo. Me encanta. Y bueno, ha sido un montón que no te... ¿Estás quedando, Flavio? No seas cagón. Si ya no importa, ya pasaste todas las barreras. El tema del... No, qué piquito, qué piquito. Lo venimos a saludar. Ahora porque estás como muy feliz y todo eso, te olvidás. Hola. Nunca me voy a olvidar. No te olvidás de mí. Jamás. Jamás te olvidaste de mí. Gracias. Gracias, Flavio. Pero qué lindo momento. ¿Qué hace? Chicos. Yo sé que estás en... ¿Cómo? ¿Qué pasa? Estás en otro momento de tu vida, pero... Ay, ¿te acordás? Chabal lo casó, Pedro. Chabal Guillermen. ¿Te acordás? Está mirando de mujer. Está mirando de mujer. No, está haciendo las botas, déjala. Está mirando Lorenzo. Está lo nuevo diseño de las botas. Las bucaneras. Dale, la hora de la colección de Valdés. ¿Te acordás todo lo que hicimos juntos? Siempre recuerdo todo, sí. Pero tengo que ir a conducir porque... No importa, ya está. Está como cariñoso. Está como volvió más cariñoso. Yo pensé que estaba cariñoso con Nico Vázquez, pero es conmigo. No, que Nico Vázquez no. El uno sos vos. Ah, el tiene un uno y un dos. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Ah, bueno. Trañó, Marcelo. Ojo que hoy traje el teléfono que me anda como cámara hoy, ¿eh? Ah, bueno. A ver, a ver, a ver. Si esta tecnología... A ver, acá se te pone a apagar las luces, pero te anda el teléfono. Esto es milagroso, ¿eh? Maravilloso. Acá este estudio de Ideas del Sur es tremendo porque mirá. Voy a ver. ¿Qué es lo que vas a hacer? Este es el teléfono con la foto de mi hijo. Vamos a ver si sale de acá algo. Si acá... Vamos a ver. Atención. Esto va a ser una cámara. Yo puedo tener una cámara, según me dijeron. O sea, tengo que entrar ahora a ver. ¿Pero qué querés mostrar? Si sigo a ser camarógrafo, ustedes se quedan sin laburo todos. ¿Qué vas a continuar a ser camarógrafo? Muchachos, olvidate. Se dedican a otra cosa. A ver, tengo que hacer así. Pobre papá, naté. Mirá, si esto sale... Pará. Atención, ¿eh? Atención. La una. A las dos. Vamos a ver lo que ves vos. No vas a hacer... No hagas las cosas mal, ¿eh? La mano... ¿Esto va a salir al aire? Esperá, esperá, esperá. ¿Eso es bueno? Muy bien. ¿Cuánto talento, Marcelo? O sea, que desde tu visión vemos todo. Pero perdón, tomá, sacame a mí de la pantalla, poneme pantalla completa, listo, ya está. Esta es la cámara mía, mirá, acá, acá. Mirá, vamos acá. No tiembles. No, es buenísimo. Es buenísimo. Puede hablarle. Salve. Buenas noches. Presentar jurado así. Es tremendo esto. Mirá, impresionante. Acá, Parasele. Aquí pasamos a la mano, a ver. Ah, Montaña. ¿Pase Montaña? Un futuro candidato de mi hija. No es así. Buenas noches, tiene que decir. Buenas noches, Marcelo. Lo único que le tiene que decir es buenas noches. Es terrible. Impresionante. Para el mago Emanuel. ¡Ay, es el cumpleaños! Creo que es el cumpleaños. Feliz cumpleaños, Sema. ¡Ay, qué lindo! Feliz cumpleaños, Sema. ¡Qué lindo! Señores, acá tengo la camarita. Ahora, con esto pueden ver todo, en el control pueden ver todo lo que tengo en el teléfono, ¿no? Sí, sí, claro. El público también. ¿Te pueden abrir todo? Se lloraron todos los contactos recién. Y ahora, ¿cómo salgo de acá? Ah, ahora quiero saludar. Es un lío esto, ¿eh? Y ahora... Y ahora que no funcionó, así que se... Ahí está. Mirá, ya salió. Tremendo, ya está. Bueno, señores, vamos a seguir presentando el club. Cuando agarre el teléfono de Navarrete, ¿sabés lo que va a ser? ¡Ay, qué lindo! ¿Sabés lo que puede ser eso? ¡No hubo!